en Constanza, lo ha anunciado por el presidente Abinader para reactivar el sector agrícola. En esta zona también esperan acciones inmediatas para evitar que la crisis genere mayores pérdidas al campo. Frarman García nos amplía en detalles desde ese municipio. Sí, gracias, buenas tardes. Desde Constanza les saluda Frarman García. Constanza es la principal zona de producción agrícola del país y en tal sentido, productores y representantes de asociaciones esperan que el nuevo gobierno se convierta en un aliado de este valle y el campo dominicano. Los productores estamos muy esperanzados en lo que pedimos a las nuevas autoridades que nos tomen en cuenta. Ese anuncio de los 5 mil millones a tasa cero, que esperamos que llegue a todos los sectores y evidentemente a los grupos que más lo necesitan. Y a ver si se logra algo que se hacía antes que daba mucho resultado. Una visita de las asociaciones de Constanza, una veanme. Señalaron algunas necesidades perentorias que a través del Ministerio de Agricultura y otras instituciones merecen ser atendidas en los actuales momentos. Yo entiendo que tenemos una situación difícil con las estructuras de los mercados donde se comercializan lo que se produce en Constanza. Una solución viable a los productores afectados de la loma es un tema muy importante para la economía de Constanza. De que se moje por gravedad el valle entero. Nosotros lo que queremos es que se nos respeten importaciones en tiempos de cosecha. La comunidad agrícola de Constanza considera que trabajar de manera consensuada las principales medidas y acciones no solo beneficiaría a los productores, sino a la población en sentido general. Es la información que tengo hasta el momento. Yo regreso con ustedes al Centro de Noticias. A continuación, ahí les mostramos algunos de los videos enviados por los Casanoticias. A nuestro número de WhatsApp denuncian el mal estado de la carretera Mella cerca de la intersección con la avenida San Vicente de Paúl en Santo Domingo Este. Y miren esto, una aglomeración de personas sin uso de mascarilla se registró durante un sepelio en el municipio de Guerra de Santo Domingo Este. Y moradores de la calle San Luis en San Felipe de Villa Mella, Santo Domingo Norte, piden el asfalto de sus vías. A esta en pantalla nuestra pregunta de Twitter en el día de hoy, consternado por el crimen de la niña. El presidente Abinadera anunció un plan de reforma policial para así prevenir la delincuencia y también la criminalidad. Queremos saber qué opina usted. Y por supuesto, si utilizaron el hashtag Opina S.I.N. Tendremos todos sus comentarios a continuación. Estoy aquí, estoy aquí. Es que tengo un nuevo aparato y todavía la tecnología. Vamos a ver aquí, ahora sí ya me le estoy lista. Tengo que aprender a usar la modernidad. Vamos a arrancar entonces con Carlos Pérez. Más que reforma policial, se debe agilizar la población y entrada en vigencia del nuevo Código Penal y en lo relativo, el endurecimiento y cumplimiento de la penal. Y muy prudente sería la creación de un ministerio de familia donde se le pueda dar asistencia. Calero, espero que realmente todo eso se pueda llevar a la práctica, ya que siempre este tipo de promesas se quedan en el marco de la teoría. En ir ahogando, no es una reforma policial que hace falta en este caso, más bien es el Código Penal que hay que revisar. No es posible que solo por declararse culpable ante un hecho así, no pague la pena que debe de pagar. Mientras que Braulio Montero, creo que se deben crear programas educativos para que los niños donde se le explique que no deben tener confianza a desconocidos. Ese piche dice lo malo de todo esto es que a las personas que hacen esto solo se les da 30 años de cárcel y todos saben que se merecen más. Y vamos a concluir contigo, Carlos Miranda. El gobierno dominicano debe de modificar el Código Penal para que los violadores de menores les sea... Anda, está fuerte ese, está fuerte. Vámonos a una pausa. Hay más aquí en Noticias S&N. Quédese con nosotros. Bye, bye.